Nos encontramos en la ciudad de México, ya que andábamos viendo por ahí algunas cosillas y sin querer queriendo llegamos al Zócalo, así que vamos a ver qué onda, es una patrulla de la Guardia Nacional y una pequeña musiquita ahí. Y los que recogen la basura. Vamos a ver qué hay por ahí, sale ahí. Bueno, pues nos encontramos en Palacio Nacional. Palacio Nacional. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Vamos a ver qué hay por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero mejor nos vamos a ir. Gracias. Estamos aquí en el metro de Bellas Artes. Vamos a... Vamos a... Pino Suárez. Y de Pino Suárez vamos a agarrar un autobús de apoyo, dicen. Así que, vámonos a ver qué onda. Cuando vengas al metro, esta es la salida. Esta poquita que está ahí, y aquella, es para entrar. Así que, hay que respetar eso. Vamos a ver qué onda. Bueno, pues, hemos pasado una experiencia chida, de que me andaba quedando yo afuera, y mi vieja se andaba yendo. Ya, ahorita estuviera chile, chile. No manches, saliste el volón de gente. Bueno, pues, estamos viviendo otra nueva experiencia, ya íbamos ahí, entre toda esa bola, íbamos a Patmiticlán, y nosotros vamos a Isabel la Católica. Dale, y vámonos a bajar aquí, que hay menos gente, porque vienen ahí, la muchísima gente que va, y vámonos aquí, vamos solos, de qué lado también.